El artículo 6 del Tratado de 1904 establece sobre el tránsito que la República de Chile reconoce a favor de Bolivia el libre derecho del tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Sin embargo, este tratado es vulnerado ya que durante tres días han suspendido el funcionamiento en el puerto de Arrica, Chile. Indudablemente el Tratado de 1904 es vulnerado por Chile porque todos los artículos, principalmente los apéndices que tienen para el libre tránsito que debe garantizar, juntamente con la posibilidad de un recinto aduanero boliviano, no se está cumpliendo porque los camiones no están haciendo la libre circulación que correspondía hacer. Estamos hablando más o menos aproximadamente de mil camiones transportistas que están perjudicados en todo lo que hace ya una semana de descarguillo y carguillo. Y bueno, van a ir sumando porque lamentablemente hay camiones que están en tránsito, que están ingresando a Chile y que no tienen una certidumbre de qué va a ser respecto a todo lo que es la faena. Lamentablemente nos perjudica demasiado la situación política que se está viviendo en cuanto a la relación bilateral que tenemos como estados. Y bueno, esperemos que a partir de la ya certidumbre que ha dado el fallo de la Corte Internacional de Justicia, Chile pueda recapacitar y principalmente garantizar el trabajo del transportista boliviano que simplemente está cumpliendo un trabajo. El fallo